Bueno, ya tenemos en la línea al doctor en Derecho y magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Allívez Pelayo. Señor magistrado, agradezco mucho que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, te agradezco mucho, es un gusto estar con tu público y obviamente tener el placer de estar nuevamente con ustedes, a tus órdenes. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. De hecho, el instituto se creó en 1958, formalmente, porque se habían reunido en una jornada anterior, en 1956, y bajo la presidencia de un mexicano, del profesor Ernesto Flores Zavala, se reunió en México hace 57 años. Y hoy tenemos el gusto de volvernos a reunir. El ILAB es un instituto de institutos, una academia de academias, y ahora tenemos el placer de tener entre nosotros a los mejores tributaristas de América, España, Italia, Portugal, Holanda, Barbados y Corazão. Están con nosotros, somos alrededor de 600 asistentes, hay 123 expositores, y la ventaja del ILAB, además de ser un órgano eminentemente académico, alguien en el que participan ministros de la Suprema Corte de algunos de nuestros países, los tributaristas y autores más destacados, los investigadores más destacados, pues tenemos el gusto de poder confrontar con ellos. El ILAB lo que genera, de hecho, no se va a contar el pasado mañana, es que de las jornadas, que son largas durante el día, se obtienen conclusiones. Yo puedo decir con gusto que las conclusiones del ILAB generan doctrinas. También es así que en muchos países, o en muchos países, las sentencias de alguna supresa por su justicia, seman como fuente de esta doctrina que sale del ILAB, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, y como te digo, hemos tenido ya cuatro días muy intensos, terminaremos el próximo viernes, y los esperamos para que asistimos con nosotros los dos días que faltan, ojalá los tengamos con ustedes, con nosotros. Sí. Señor Magistrado, ¿qué retos son los que estaría enfrentando el sistema judicial mexicano? Bueno, no hay sistema judicial, no estamos viendo el sistema tributario. Tú sabes que estamos frente al fenómeno de, o sea, de ISO 8 en el COVID-19, en español quiere decir evasión de la base y transferencia de actividades. Los dos temas centrales se basan en DECS, como lo voy a decir en conclusión, DECS nacional y DECS internacional. Aparte tenemos nueve seminarios que inician mañana, uno sobre tributación y contabilidad, otro sobre tributación de las industrias extranjeras, otro sobre cómo se interpreta los convenios multilaterales, sobre exceso en la justicia, sobre derechos del contribuyente, sobre derechos penal tributarios, en principio no disiniden, sobre el modelo ILAB para evitar la debilitación. Claro. Señor Magistrado, tenemos un poquito de problema con la señal. Yo te agradecería muchísimo el que nos pudieras regalar un poquito de tu tiempo ahora que regreses y que nos acompañes en este estudio para que hablemos más a fondo sobre este tema. Claro que sí, tú sabes que estoy siempre a sus órdenes. Y ojalá el próximo lunes me inviten ayer o el martes. Por supuesto. Y con todo gusto estaré con ustedes y tener el gusto de saludar a todos tus compañeros. Bien, muchísimas gracias señor Magistrado Manuel Alú Yubis Pelayo.